Y por lo que he visto, es un estudio que no tiene oficina, sino que trabaja cada uno en su casa, en fin. Es un juego rollo Walking Simulator, Call of the Sea. Tiene una estética muy marcada, ¿vale? Y por lo visto es una especie de juego así de misterio, Walking Simulator y tal. Vamos a desear un vistazo, me ha parecido interesante. Ya lo vimos en los trailers estos de los E3s y tal, y tenía buena pinta, por lo menos estéticamente. Vamos a probarlo, a ver qué tal está. Me ha parecido curioso. Mola, ¿no? Que haya, ¿sabes? Esto me recuerda un poco al Rhyme, ahora mismo, lo de la isla con el... Pero bueno, así un... Bueno, he visto el rollo Cthulhu, ¿vale? Y chuta a Macacacuta solo. Por supuesto, en inglés. Porque un estudio español tiene que hacer un juego con voces en inglés. Lo entiendo, ¿por qué? Pero como, ¿sabes? Es un poco guay. Entiendo por qué, porque en inglés llega a todos los países, luego le cambian sus títulos y bla, bla, bla. Gastaros la pasta, hombre, gastaros la pasta. Pedid una subvención. Si se la dan a las películas, se la darán a vosotros también. En fin. Y bueno, es muy rollo Cthulhu, ¿no? Es muy rollo... Pues eso, la llamada de las profundidades del mar y tal. Claro, es que es eso. Es que... ¿Será que no hay estudios de doblaje en España, tío? No sé. ¿Dónde estoy? Adiós. Sé este lugar. He estado aquí antes. No, después del verano fue, ¿no? Bueno, la última actualización del Blathomus... Le pusieron las voces en castellano, por fin. Esto obviamente es un sueño. O algo por el estilo. Es cierto que primero ganaron el dinero y luego invirtieron el dinero en el juego. Pero no me digas que si de primera ese juego hubiese estado en castellano... No hubiera molado mucho. O sea, he visto juegos más pequeños y con doblaje en castellano, tío. Las voces, las voces. El primero que me viene a la cabeza es aquel de... El Candle. Aquel que era un muñequito... Que tenía la voz de Dios, la voz de Morgan Freeman. Otro juego rollo Cthulhu... Y rollo caja de música. El último que vimos así... El Song of Horror. No digo nada, pero se repiten... O sea, vale, que nos vamos a inspirar en Lovecraft y nos vamos a inspirar en Cthulhu y tal. Pero una cosa que te inspiras y otra que todos los juegos usen los mismos tropos. Pero bueno. Me gusta la estética, parece años 20, ¿no? Vale, que estamos... Tenemos una enfermedad o algo. Y en la desesperación de ver a la muerte venir... Ya, lo vi, lo vi allá. Oh, muchas gracias, Capitán Hodgson. Voy a salir. Tiene sentido. Pero vamos a ver. Lo que no entiendo, y esto aparte del Colossexio... Aparte, hablando de Cyberpunk... Te vas a comprar el juego en digital, ¿no? ¿Para qué coño te lo reservas? Espérate que salga la review... Ves qué tal está el juego... Y decides comprártelo. Que te lo vayas a comprar en físico y se agota, lo entiendo. La edición coleccionista con la estatua, lo entiendo. En digital... Espérate. Que no pasa nada. En fin. De todas formas, por ejemplo, las políticas de remolsa de Steam está bien. Lo pruebas y no te va bien en el PC o no te gusta cómo está. Lo devuelves antes de dos horas. Eso me parece bien. Debería de ser así en todas las tiendas digitales. Bueno, vamos a centrarnos en el juego. Por lo que vemos, el rollo Wacky Simulator no me puedo ver el cuerpo, con lo cual ya no me gusta. Mal juego. Vale. La aceleración está un pelín alta, pero no muy alta. Vamos a ver si podemos bajarlo un pelín. Sensibilidad del mando, pero no del ratón. No sé si la del mando gobernará el ratón. A ver, opciones, controles. No. No se puede ajustar la sensibilidad del ratón. Mal. Y luego tiene como una aceleración. Cuando paras de moverte hace... Todo eso bien, pero causa... ...causa problemas. No es exactamente un tubo de hielo, pero no siempre puedes conseguir lo que quieres. Bueno, parece que vamos en un barco, ¿no? Y vamos buscando algo en una isla, una especie de cura para nuestra enfermedad extraña, ¿no? Los gráficos no están mal. Hmm. Creo que lo he comprado. Es el rollo cartoon, pero no está el shading. Es el rollo estilizado. Maravillas de los mares del sur. Maravillas de los mares del sur, sí, 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 sí. Eso es lo que tienen los idiomas románicos, que se medio entienden. Vale, así que lleva unos guantes. Esto me gusta, a ver si especiaron así las cosas. Tiene algo, no sabemos qué es. Y está como buscando una cura. Y ha debido de entrar en el ocultismo con todo eso. O eso, o oye a Cthulhu, porque tiene una conexión a notar. También jugamos hace poco el Call of Cthulhu de PC, que ibas a una isla... En fin, igual, ¿no? Está bien que se inspiren en este rollo los Lovecraft y tal, pero ya está, ¿sabes? Está muy manido. Copyright. Lo siento, no. Lo que es los movimientos de cámara no está mal. Está bastante logrado. Las animaciones de las manos y tal están guay. Nora Everhart. Esto será un... Nora, ¿recuerdas este número? 506. Cosas a recordar. Notas. Lo de Everhart será que se llame Everhart como un homenaje a Belia Everhart. La piloto esta, ¿no? Que quería cruzar el Atlántico. ¿Era que quería cruzar el Atlántico? Ya no me acuerdo. Con el avión. Y desapareció. Vale, estamos buscando información sobre la asfixión de Harry. Interesante, ¿verdad? Han mencionado una isla. Parecen graciosos hablar de ella. Vale, la isla maldita. No típico. El Capitán Hudson conocía... Me van a llevar a la isla. Vale. ¿El Capitán es supersticioso? Por supuesto. Entre estrellas y desplico. Me voy a convencer al Capitán para que me acerque a la isla. Vale. Y esto es el Capitán, su tripulación y nosotros, ¿no? La bella de Aso. Vale, empieza en julio. Vale, Harry. O sea, que Harry está perdido. No vamos buscando a la cura, sino que vamos buscando a Harry, a lo mejor. Pues bien, Acer, aquí andamos. Vamos a probar este jueguecillo que ha salido hace poco. Que ya había anunciado, me parece, un par de años. Es un juego indie españolo que se llama Call of the Sea. Y parece que va rollo Cthulhu, Lovecraft y todo este tipo de cosas. Pero acabamos de empezar, ¿eh? Estamos todavía juzgando un poco la parte técnica. Algo sobre los sueños lúgicos. Y soñábamos con una isla, ¿vale? Nos llega una reliquia de piedra que parece un cuchillo. Maldita sea mi enfermedad. Unos tres vinieron en su paquete. Recibí ayer en la caja de mía de Taiti sin remitente. Encuentra 74 milonóticas a la este. Ta, 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 ta. Así que le llega una carta misteriosa con unas cosas, ¿no? Vale, ¿y para salir? Botón derecho. Y decide emprender un viaje. A donde le ponían la nota misteriosa, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cero 54 o se me...? O se me acaba de olvidar. Y era otra. No. 506. Estoy, estoy súper. 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 Esta es la daga misteriosa, ¿no? No, de hecho no hace falta para abrir estos... Hacer un brute force para abrir estos... Bueno. Te recomiendo que busques un canal que se llama Lockpicking Lawyer. ¿Sabes? Lawyer de abogado. Nada más, no te digo más. Es verdad. Es que se veía que a algunos... ¿Qué les hace? Y se abre. Es impresionante. No me digas que no he visto esta llave hasta ahora, ¿sabes? No me digas que no he visto esta llave hasta ahora. Harry Everhart. Mi marido... Mi... Ví a esta isla en uno de mis sueños de consideración. Es cierto, así que... Es curioso que hayamos soñado con las islas estas y que luego nos llegue una... Una carta diciendo que vayamos a la isla, ¿no? Es curioso. Estamos todos listos, señora. El motorista está listo. ¿Qué me pensé? cuando me trajo todos estos vestidos en esta jornada. Me extrañé el mar tanto cuando nos movimos a Denver. El juego en sí, a mí me gustó mucho. Es una mezcla de juego de cartas rogue. O sea, de que poner rogue, por supuesto, porque te van saliendo las cartas aleatorias, ¿no? Y a la vez es mezcla de administrar recursos y tal. Está muy guapo. Este es más Walking Simulator, parece. Parece el típico, ¿sabes? El típico de ir por la isla viendo cosas y... No tiene mucho... Me gusta que los gráficos son así coloridos, ¿sabes? Tres días, vale. Ok. No se quieren acercar a la isla porque son súper supersticiosos, ¿no? Como son marineros. De todas formas, la isla nos llama en nuestros sueños, así que teníamos que venir aquí de todas maneras en algún momento de nuestra vida. Esto es lo que digo, ¿no? Bueno, los gráficos son como súper coloridos. Unos colores muy saturados. Y en principio venimos a buscar al marido, que nos manda una carta o algo así, pero yo creo que más que nada venimos por cosa del destino y tal, ¿no? Es que tiene que ser una energía de Cthulhu, no vale una energía normal. Y tener una enfermedad mortal, también. Y tener una enfermedad mortal, también. En medio del Pacífico, que los locales no se refugian de nombrar. En medio del Pacífico. En medio del Pacífico. Todo es familiar. Tanto familiar. Tanto imposible que suene. ¿Está la isla que he sueñado? Esto no puede ser una coincidencia. Un poco de animación, pero no animación simplificada como se hace ahora, sino a lo mejor Pocahontas o ese tipo de... Un poco de estilismo. Bueno, ya llegamos. Bueno, ahí el suelo haciendo clipping con la barca. Bien, bien, bien. Empezamos bien. Ah, y ahora la barca está... Vale. Tiene como un efecto viñeta también la cámara. No sé si lo podéis apreciar. Un efecto viñeta que lo de alrededor se oscurece. No me gusta mucho. Pues nada. Y ya es un juego de misterio, así que tenemos que... Sí. Tenemos que investigar un poco por aquí. A ver qué ha pasado con el marido. Y al final acabaremos descubriendo... Que se corten una de las frases con otra no me gusta. Esta machete está completamente deshidratada. La barca está deshidratada. Esta machete está completamente deshidratada. La barca está deshidratada. Una nota escrita en francés. Solo entiendo dos palabras. Ile y mort. Island y muerte. A quien quiera que lea esta... Nota. Hemos profanado esta isla. Eh... Trover de la muerte. Que la muerte. La ley... A ver... Traductor de Google. Aquellos que entren a esta isla les esperan a la muerte, ¿eh, no? O algo de eso. La barca, una canoa de polinesia. También hermosamente hermosa. Me lo imagino. Esa es una Vivo. Una fluta que los polinesios juegan con sus manos. No estaré jugando con eso. Esto será la del machete ese, ¿no? Así que de momento va de buscar pistas y sacar conclusiones. Hay como dos caminos. Uno por allí. Y otra por aquí. Anda súper despacio la protagonista, ¿eh? Se nos va a hacer Walking Simulator en condiciones. Vaya, nos acaban de hacer un Dark Souls. Te juro que lo iba a decir. Ya verás como al venir a la isla esta se empieza a curar y empezamos a andar más rápido, tío. Empieza a sentirse más sana. Bueno, haría que el clic derecho nos hiciera un poco de zoom para fijarnos en las cosas. Y es algo que tienen muchos de estos Walking Simulators. Desde luego parece que hay indígenas en esta isla. Puede parecer tranquilo, pero claramente alguien quiere mantener a los extranjeros de esta isla. Qué hermosa flor. Qué buen lugar para realizar sacrificios humanos. Muy buenas. Esta caja. Esta caja. CW. Estas son las iniciales en el cuchillo de brazo. Vaya. Se abre. Así que quien se ve que esta cuchillo era aquí. Una herramienta de carving. No le digo nada, pero... Llévatelo. Igual te sirve, aunque sea para cortar una cuerda. Nada, tú tranquilo. Es cuando se te caduca, tarda un tiempo en volver a reactivarse. Vale, así que debajo de la piedra de la flor hay una cosa. Esto se va a empezar a parecer como un hunt de pescadores. Estas figuras no son llamadas Unu. Esto parece que se dice una historia. Una seta de madera. La verdad es que les ha quedado bastante bonito, aunque solo sea en el tema de la gama de colores y tal. Les ha quedado bastante bonito. Bueno, el rollo personajes no me ha visto ningún ser humano, así que igual es que no los han modelado. Sería posible. Vale, quiero decir, ¿qué diferencia hay? Si vengo aquí, está cerrado. Voy ahí, me dice que vaya allí. Voy allí, cojo y vengo aquí y está cerrado. ¿Qué puzzle es ese? O sea, si directamente me pones que al llegar aquí se abre... No sé si me entendéis. No sé si me entendéis. Pues es un puzzle que sea un puzzle, ¿no? Que sea, ve de aquí, allí y luego vuelve aquí. Eso no es un puzzle. No, me imagino que será rollo tutorial el puzzle este. Tampoco vamos a... Sí, sí, a mí también me ha pasado eso, no te preocupes. Tarda un rato en realmarse. Creo que lo hacen para evitar boteos y esas cosas. Curioso que llevo un diario súper detallado de todo, ¿eh? No, 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 no. Ah, sí, aquí. Ya van sin ver a Lady Shannon. Ah, era el barco en el que se fue... En el que se fue mi husbando. Ok. Ah, míralos. La Expedición de Berhal, de los años 30. Aquí y yo encontré a ti, maldita. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde vas tú y toda tu equipo? ¿Una pared mecánica? Eso no encaja con las tradiciones polinesias. Porque son invenciones demasiado avanzadas, ¿no? Para... Esto me recuerda a esas misión de slot que Harry y yo vi en la ciudad de Atlántico. ¡Qué una versión polinesia! Como que tendremos que encontrar la pista para activarlo más adelante. Vale, antes de avanzar más voy a volver... Y voy a mirar en la cueva que había al lado de... Oh, Nora. Me ha dejado un mensaje. ¿Qué? Alguien cargó mi nombre en la parte de este UNU. ¿Qué? Alguien cargó mi nombre en la parte de este UNU. A ver, es un Welking Simulator. No tienes ningún gameplay, ni disparos, ni saltos, ni nada. Pues tienes que poner puzzles. Es lo más normal del mundo. Yo me acuerdo que estos muñecos... En los 90 se pusieron de moda estos diseños. ¿Vosotros os acordáis? Había camisetas... Y bueno, vosotros sois muy jóvenes. Pero con los diseños esos tipo polinesios... Estos muñecos parecen representar al mar. Les haré una nota en mi biblioteca. Puede venir de handy. Puede ser una pista interesante. Yo sí me acuerdo. Los diseños así, ese rollo... Se pusieron de moda. ¿Hm? Alguien ha estado cortando árboles. Muchos de ellos. Tal vez para construir algo. De hecho, tenía una funda en la que metía la Game Boy una bolsa. No, 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 no. Te estoy hablando de los diseños, tío. Tenía una bolsa donde guardaba la Game Boy, que tenía diseños así. A ver, ¿alguna manera de mirarse las manos en plan para ver el avance de la enfermedad? Porque eso molaría, poder así verte las manos... Y que vayan cambiando según cambia la enfermedad de... Vale, este símbolo representa, ¿qué? La montaña. Este símbolo representa la montaña. El otro de las olas representaba el mar. Esto van a ser para luego los símbolos que hemos visto antes. Vale, hay aquí una encrucijada. Vamos por aquí. Los manglares hay cocodrilos, yo no digo nada. Cocodrilos en el Pacífico, ¿sabes? Estéticamente es... Es bonito el juego, pero ya está. Este símbolo representa el sol. Ah, y luego será una frase en plan... Si el sol regaluce por la montaña... Si he cruzado la mitad del mundo, no me preocuparía cruzar la otra mitad. Pero tengo que hacerlo con ti, viejo amigo. Y la tendremos que interpretar, seguro, vamos. ¿Esto qué significa? La pesca, a lo mejor. El orpón de pescar. Ah, para que volvemos a la encrucijada de arriba. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es tan hermoso! ¿Qué se llamaban estos perros? Los loriquetes. Los loriquetes. ¡Haga pornos! El Pyro Vom bajo lo de este uno, ¿bueno? Cambio el símbolo en mi reloj. Voy a dibujar el símbolo en mi reloj. Esta es la puerta que llevaba al principio. ¿Canta mañanas? A ver, el... Exacto. El significado literal... Tú sabes que el gallo por la mañana canta y te despierta. ¿Te ha dormido tan a gusto? Exacto. Pues ese es el significado literal. Pero se usa en plan cuando alguien... Es un gilipollas, básicamente. Va a un sitio a molestar. Eso es un ganta mañana. Pero se usa también un poco como insulto genérico. Vale. O sea, ya tenemos el significado de varios símbolos, pero no sé todavía qué hacer con ellos. Creo que aquí me falta por haber encontrado... ...una pista aquí. No, Pagafantas Fantas sabe lo que es No es un refresco De naranja y de limón Que como en cada país Tienen diferentes nombres Katega no te inventes Pagafantas viene De los tíos que van a los bares Y se les acerca una chica Y le dice invítame algo Y les invitan Pero luego no se la van a tirar Ni se van a ir con ella Ni se la van a ligar Eso es un Pagafantas Un simp De ahí viene más o menos También se puede usar como insulto genérico Le dice Pagafantas Pero se suele hacer cuando le hablas a uno Que le bebe los vientos a una chica Y... De los gallos No, no, no No, no Te está vacilando Pues nada No sé No sé Qué hacer No tengo O sea A lo mejor me he dejado por explorar algo Pero no tengo ninguna pista Con qué usar los símbolos A lo mejor me falta algún símbolo también ¿Cuántas ranuras hay? A ver Cinco ranuras Y cinco símbolos No creo que haya que ponerlos en este orden Sino que tendremos que hacer algo en plan Tendremos una nota En el diario Que nos diga El sol de la mañana ¿Sabes? El sol de la mañana Ilumina los árboles Así que me he debido dejar alguna pista Sí, es la protagonista Sí Está buscando a su marido Que está desaparecido En una isla de Tahití Y a la vez Ella había estado soñando antes Con esa isla Y le llaman unas voces así En plan que azul ¡Ajuca! 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 Y entonces Ella Cuando le llega una carta Con esta Con esto Con este dibujo Este dibujo lo hizo ella Pero le llega una carta Con no sé qué Y una nota del marido En plan Y una llave Total Que se ha unido Como que ella tenía Como predestinado Venir a la isla esta Por los sueños Y se ha unido Que el marido Venía aquí A investigar Todo esto Ella tiene como una enfermedad Que no se sabe muy bien Qué es Pero en las manos Tiene como unas manchas Así Entonces Al principio del juego Se ponen unos guantes Para que no se le vea Y en cuanto hemos llegado A la isla esta Hemos empezado a respirar El aire de la isla Nos encontramos mejor Y ya podemos correr Y eso que antes no podíamos Así que me imagino Que ella será En plan Su destino Venir a la isla esta O algo así Por aquí hemos mirado Me voy a pegar A todas las esquinitas Sí Aquí también Esto lo hemos mirado también Que era el símbolo De los rayos del sol Sí, como Senua Pero Senua está Pirada de la cabeza Bueno, ahí hemos ido también A mí me gustan las rubias También Sabéis que las tías De Evangelion Son una 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 crítica A las personalidades De las tías del anime ¿No? En plan La super callada Y la super ¿Sabes? Y la respondona Y tuvo tanto éxito La serie Que ahora Son un tropo ya Todas las series Tienen la callada Y las Evangelion De hecho Era una parodia O sea No parodia Como una crítica Como una deconstrucción Del género De los robots Y la malentendieron Completamente Es lo malo El éxito A veces El propio Hireaki Lo ha dicho En alguna entrevista Que le revienta Como que mal Nosotros no proyectamos Sombra Eso también es un fail No nos podemos agachar Pero bueno Os recomiendo Un vídeo Que se llama Como Evangelion Destruyó La industria Del anime O algo así Se llama el vídeo Oh Sumatra Queen Y por qué estaba Aquí tan escondido Hemos tenido Que darnos Toda la vuelta Si 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 lo buscáis En Youtube Como Evangelion Destruyó El anime O así se llama El vídeo Os lo recomiendo 100% Además está en español Que es la versión En español El de un vídeo Que salió En inglés Y te lo explica Todo No solo Como afectó Lo que es Culturalmente La serie Sino también A lo que es La industria Del anime Porque antes La industria Del anime Era anime Comercial Y solo El anime Así más experimental Solo se hacía En el ova O en películas O tal Por eso Las ovas De anime Las videoanimation Tenían tanta calidad Pues no sé Me parece muy bonito El juego Pero no sé Qué pollas Tengo que hacer Ahora Tengo que hacer A mí Evangelion Te lo digo Cuando la vi de chaval La odié Porque dije Qué basura es esto Ahora la entiendo más Entiendo más El tema de la introspección Y de la depresión Pero sigo pensando Que los últimos episodios Pues Son un poco mierda Yo sí que te recomendaría Verla Sobre todo Por el tema De De lo influencial Que ha sido Pero también O sea Intentar entenderla Un poco Con tus propios Con tus propios ojos En lugar de ¿Sabes? Entenderla como lo que es Una crítica A los géneros Por ejemplo Shinji En lugar de ser El típico joven Que se monta en el robot Y ya es Dios Y lo mata Todo Es un mierda No quiere subirse al robot Hace así Se hace pajillas ahí Con la waifu muerta O sea Todo es ¿Sabes? Todo es como un Como una antiserie Interesante ¿Puede que esto sea El orden? No tiene pinta Que esto sea el orden Aquí no había Tampoco Acepto sugerencias ¿Eh chicos? Si que cuenta una historia Como que fueron De una isla a otra Se los comía El lagarto Se volvieron otra vez A la isla No sé Eso si lo entiendo Pero Hmm Si no Si está muy bien Excepto los dos últimos capítulos Está Pero que a mi no me gusta O sea Quiero decir Me gusta La entiendo Pero a mi no me gusta Yo si quiero ver Un anime de robots Quiero ver un anime de robots A ver Montaña Sol Vamos a ponerlas En este orden A ver Sol Pescado Agua Y pájaro No Entonces ¿Cuál sería El orden correcto? A ver Lo que está más arriba De todo es el sol Debajo del sol Está La montaña Y luego vuelan Los pájaros No ¿Cuál era el pájaro? Las flechas Lo de abajo de todo Es el mar Y Debajo del No Debajo del mar Están los peces Puede ser que La montaña Este debajo De los pájaros Gracias Soy Soy impresionante Ya lo sé Soy un ser inteligente Por naturaleza Se va poniendo Un poco más Siniestro Este Me parece Que este juego Tiene versión VR Si no recuerdo mal No estoy seguro Oh Cambio de mapa Está Como muy inspirado El diseño De la prota En Amelia Everhard Yo creo ¿Cuánto tiempo he estado Andando? He perdido La track De la época Wow ¿Qué es Este lugar? Está bien hecho Está bien hecho Y eso Tiene pinta de ser Como el cuchillo Ese que hemos encontrado Que no sé si verán Una foto aquí Del cuchillo Pero tiene pinta De ser como el cuchillo Así clavado en la tierra O algo Pero ellos Se nobleí de ahí La espada gigante Tengo que mirar En este Abandonado El cuchillo Harry Puede haber Estado aquí ¿Hay algo De aquí? Este Enorme Estón Se ve Un mecanismo Para llegar A la Descubre Ah Un ascensor Mesopotámico Ah Ah Me da un golpe Con la rueda De la silla Un tiki Como algo Straight Out of an adventure Los tiki Van a ser la pista Para el siguiente Pulte ¿No? La expedición Estudan un campo Aquí O sea Que todos estos Mecanismos Los construyó El husbando Mientras nosotros Estábamos esperando En casa ¿No? ¿Puede Estos tikis Hay algún tipo De guardianes Oh Audiocintas ¿Puede Acordadas? Entonces Dice que Estabas en esta isla Antes Sí Algunos años Hace un error Hace un error Hace un error Hace 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 Este debe ser el que dejó el mensaje. ¿O no? Pacífico será la Polinesia Francesa o por ahí, ¿no? Esto de las conchas de tortugas es un poco... O sea, que esto lleva aquí antes de los Polinesios, vamos, que no es que lo hayan construido los Polinesios. Este debe ser el que hemos rescatado, ¿no? O sea, el que han rescatado en el audio ese, debe ser, no sé. No sé, de momento tengo poca información para hacer mis asunciones. Se ve que también gracias al hombre este aprendieron las técnicas de supervivencia de vivir aquí y eso, ¿no? A lo mejor es el que construyó los guardianes estos también. Cada... Sí, son como un pool de humanido. Homínido. A ver qué pistas hay por aquí. Vale, tenían uno de ellos que era el típico... Impaciente cabezota, ¿no? Le hacía caricatura a Harry también. Oh, falta la pistola. Era un poco gris, ¿no? A ver qué bien hechos está el peine, tío. Y el desenfoque de la cámara, como si verdaderamente lo tuvieras así cerca de la cara y lo estuvieras dando a la vuelta. Ese tipo de detalles me molan, tío. A ver, un espejo podría venir bien en un juego de aventuras. No hay rifle, es lógico. Sus novias. Llevan la foto de sus novias. Era doble de acción en Hollywood. Vale, vale, vale. Costas, apostolón. ¡Apostolón! Hijo de Ataniasos, apostolón. Eso es griego, ¿no? Ese nombre. O sea, que este era un guapera sin paciente que le gustaban las armas y las mujeres. O es, porque no sabemos si siguen vivos. Tiene pinta de que no. Otro era el tatuado. En plan Maui. Y aquí guardaban explosivos y eso, ¿no? Nos falta la choza de mi novio, de mi hombre. No tiene choza, o que vivía aquí con el otro. No, porque ahí tienen las cosas de cavar madera y eso. ¡Oh, maldita! Alguien en la expedición... ¡Ah! ¡Paku! ¡Roy! Un mensaje de desgracia de un amigo. Las partidas de póker. ¡Hombre, a ver, han venido al culo del mundo solos! Estoy seguro que Harry nunca pensó así, o sea. Si sabía que esto iba a suceder, nunca hubiera venido aquí. ¡Dynamite! 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 ¡Qué delicado pieza de craftsmanship! Y a la médica delante de la meseta. Después de lo que pasó, ahorita averiguamos sobre el pozo del Dr. Dewey. El doctor de Wit, otro personaje de la expedición. Tenemos a Roy, al Guaperas, al Tatuado, a nuestro Husbando y al doctor. De momento. Mira esos God Rice. Pensábamos que no era nada al principio. O sea, que fue después de que muriera la madre que empezó la enfermedad. Pues me gusta estéticamente mucho. Se nota que le han puesto cariño. Obviamente el rollo Walking Simulator es bastante más fácil hacerlo, ¿no? Porque vas por un camino y ya está. Pero aún así, estas formaciones de rocas siempre me han parecido fascinantes, tío. ¿Un muñeco? Nada, tranquilo. Esto lo habíamos visto ya en las setas esas. ¿Por qué es este hammock tan distinto desde el resto del campfire? A lo mejor no se fiaba a uno del resto y se vino aquí a dormir. Este no tenía tiki. A lo mejor cada tiki representaba... Al que vivía dentro. Este es el enfadado. No sé. A lo mejor hay un pull de luego de los tikis. A ver, por aquí. Estas no tienen tiki tampoco. ¡Ah, míralo! A ver. Necesito más... Necesito más... Más información. Frank, otro de la expedición. Así que Roy murió por la sustancia negra. La sustancia negra. Se empieza a poner la cosa ya, ¿eh? Se ha hecho una expedición, Harry. Y todo solo por un pequeño, todo yo. Jumanji. Lens aligner. Alineador de lentes. Transformers! Morrán de me, Thilestina. Min기론. Minibus! Minibus. Minibus! ¿Qué? Así que combinando el chapapote negro con las lentes, ¿quería crear una lente que le permitiera ver algo? Se está poniendo interesante el juego. Se afecta a la mente, ¿no? ¿Roy ha muerto también? Oh, la dinamita, a lo mejor. A lo mejor está posicionado con la dinamita y hasta que no la reventó no paró. O sea, que Roy era el nombre de pila del Macanopoulos ese. La playa de Nena Negra. Están todos muertos, me imagino, cuando lleguemos. ¿Habrá algo que hacer con esto o será para luego? Esa es mi pregunta. ¿Habrá algo que hacer con esto? Gracias. Vale, parece que esto consume esto, ¿no? Vale, vale. No estoy muy seguro de cómo funciona este tipo de cosas, o qué hacer con ello. Jepers, un barco de pertenezas. Algo está desaparecido aquí. Y ahí habrá que poner la lente. Observar la lente afecta a la glándula primeral del sujeto, permitiéndole contemplar otros planes de realidad fuera del espectro de lo que aceptamos como nuestra dimensión. Ok. Entonces este estaba buscando la combinación correcta para la lente. Pero, ¿en qué nos podemos basar nosotros para buscar una combinación para la lente? Quiero decir... Porque nos podemos liar aquí a poner puntos a lo loco. Pero si no tenemos una base sobre la que probar cosas, no vamos a probar todas las combinaciones posibles. O solo descartando estas cuatro o cinco combinaciones, porque no solo es poner el punto en un sitio, sino que también el tamaño del punto. Que también hay varios tamaños. Es imposible, ¿sabes? Sin una pista más clara, sacarlo, tío. Bueno. A pesar de que la encontremos y no la hayamos visto todavía. Si, esto habla del ascensor, ¿no? Más dibujos. Vamos a intentar resolver esto. A ver qué podemos sacar en claro. Puede que falten. Que falten trozos. Vamos a intentar resolver esto. O puede que no. A ver qué hice. Ah, diario. Harry tuvo que tener... Harry murió. Había un plan a espalda de Harry para volar la compuesta con dinamita. Mirando a través del telescopio vi un barco encallado en la playa de arena negra. Eso era el Lady Shannon. El Lady Shannon, el que estaba desaparecido. El Tiki en esta columna parece movible. Pero, ¿qué? ¿Qué hacemos con esto? Hacer el único Tiki que no se puede hacer. O sea, que no está hecho con las demás partes. En plan... Corona. Puntos. No se puede. Todos los Tiki existen. Solo hay cuatro combinaciones de Tiki. Vamos a probar... Pinchos, ojos con gafas de sol. Bocas de tortuga ninja. Y manitas. Están en orden. O sea, que los cuatro... A lo mejor esta es la pista. Tortuga, pez, pulpo. Tortuga, ¿qué sería? Este. Por la forma de la tortuga. Y el pez... Es que como asocias una boca a un... Un tiburón. Es que es imposible asociar una... Sí, bueno, los del pulpo sí puedes arrociarlo, pero... Pero no creo que eso sea la pista para este... Para este puzzle. Sí que es verdad que esto se coincide con este símbolo de aquí de la tortuga. Y que esto tiene... Y que esto tiene... Como los... También unos... Unas cosas así. Como esto. Pero... Está muy pillado por los pelos. Está muy pillado por los pelos. Lo que pasa es que estos parecen los típicos puzzles... Es que no tienes todas las respuestas para... Sí que tienen conexión con los tikis, entonces. Conexión con cada tiki. El orden de los símbolos es importante. Símbolos familiares. Símbolos familiares. El orden de los símbolos es importante. Nos hemos perdido algo que... Que cerca de estos tikis... Diga cuál es cuál. En plan... No había aquí cerca... El símbolo de algo, ¿no? Solo estaba el símbolo de la... El símbolo de la... De la tortuga. Símbolo de la tortuga. Había una... Una cabaña que tenía tortugas. Que es esta. Así que puede que este sea... Pero no he visto dentro de la cabaña el símbolo de la tortuga. Ni nada por el estilo. Así que no sé por qué esta... Pero bueno, digamos que esta representa a la tortuga. Sería la cabeza de la tortuga. Este representaría... Es que no hay quien lo entienda, esto, tío. Hay cuatro... ¡Ah! Míralo. ¡Ah, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo tengo! Un pasel de observación. Este no veo por ningún lado la chapa. Parece que está ahí. ¡No! No. Pero bueno, son cuatro y tengo tres. Pues por eliminación. ¡No! Yo solo sé decir de nada. Por eliminación. Este... Ya sé cuál es. Es el... El tiburón. No. El pescado. Sí, bueno. El tiburón. El tiburón pescado. Yo solo sé decir de nada, motherfucker. Así que sería la cabeza de la tortuga. Y ya está. Los ojos del pescado. Son estos, creo. La boca de... La manta. Que sería de abajo a la derecha. Que sería la boca de... ¡Oh! Y los brazos... De Cazulu. La batamanta. ¡Oh! 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 Y este señor Barbas. La isla está wearing a lot of tribal ornaments, pero none of them seem polinesian. ¿Son isleños de Cazulu o qué? ¿Qué tipo de stone es this? I've never seen any substance quite like it. It feels... Disturbing. Así que la mierda negra esa, el moco negro ese, es lo que te cambia la mente, ¿no? Igual la tenía aquí guardada posta para que no la tocara a nadie. Impresivo trabajo. ¿Es que es un patrón de peces? ¡Oh! ¿Qué maldito te has llegado, Harry? Le habían denegado dinero. Vale, vale. La cosa es... ¿Alguna pista para lo de las lentes? Que no la vamos a encontrar. Harry hated asking his parents for money to fund this expedition. The Everhards are a wealthy Boston family. Quite old-fashioned. They were never really pleased with his eldest marrying a middle-class girl. That's why he wanted to get away from them as soon as he could. Just like his siblings did after him. ¿Cómo... ¿Cómo es eso posible? Qué fascinante tecnología. A ver, un poco fantástico también, te lo digo. Pero bueno, que sería un videojuego sin ascensores, ¿sabes? Aquí es donde intentó abrirlo esto, con el... la dinamita. Y la lió pardísima. Ah, el médico quedó cubierto de lodo negro también, vaya. Oh, a ver si lo que tiene en la piel son el chapapote negro. Por debajo de la piel. Esto podría ser una pista para lo de las... Para lo de las lentes. Pero si lo fuera... Nos habría hecho una nota aquí, seguramente. Se le está yendo la olla. ¡Joder! El líquido negro es el que... También la fuente de energía de las máquinas estas de piedra, ¿no? Pero también, si... Si te lo bebes, pues... O sea, que lo que tiene la chica también es lo mismo. Pero claro, ellos están aquí, en contacto constante con el... Con el lodo negro es más rápida la... Y por eso ella está volviéndose loquilla también. Está viendo sueños y eso. Y esta es una foto de ella que la está usando para compararla. Es lógico que viniera un médico si lo que estaban era buscando una cura para... Vamos a echar un vistazo aquí, a ver... Espera un minuto... ¿Es esto lo que estaba en la sangre del doctor? Y en la nuestra también, por lo visto. Si tenemos las manchas... Muy interesante todo. No puedo creer el olor de los equipos médicos. Me recuerda a mi enfermedad. Mejor no tocarlo. Y, según lo que ha sucedido, no deberían haberlo. Vamos a echar un vistazo al rededor. Vamos a echar un vistazo al rededor. Es el puzzle de las... De las lentes, pero... No he encontrado ninguna pista para lo de las lentes, la verdad. Me gusta cuando se les ven las manos y el cuerpo a los personajes en los juegos de primera persona. ¿Es cosa mía o se me están haciendo más tocho los puntos según voy bajando? ¿Lo habéis visto? ¿Hay alguien en la escena? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Esto es lo mismo que el alineador de las lentes. ¿Tienen... ... dos pupilas? Me siento desorientada aquí. No, pero es un juego por el estilo, solo que este es... Es una llamada a mí. ¿Están... ... ornamental? ... o algo más. No, pero sí es un juego así, por el estilo, rollo... ... otro olho. A..... Me siento a mi mirando. ¿Están estos ojos relacionados a algo? este es un jueguecillo hecho por un estudio indie español Call of the Sea y es un poco, mezcla un poco rollo estética años 30 con ¿sabes? un poco Indiana Jones, esa estética pero también un poco Cthulhu y tal, ¿no? como puedes ver aquí venían los hombres del mar con su líquido que nos dominaba la mente vuelvo así, no sé y aquí lo mismo, ¿no? nos hacían renacer del líquido le llaman el lodo negro no tiene... mi cora hecha con... 99% de lodo negro esto seguramente que lo tengo que usar yo en la máquina de las lentes ¿a dónde lleva? ¿a dónde lleva? oh, al campamento otra vez interesante era un... atajo Dark Souls vale ahora vamos a probar a hacerlo de poner una pupila en medio mediana, ¿no? y una arriba pequeña igual no es así igual hay que hacer primero esta abajo una grande una puerta que no es así no, no es así Vamos a bajar un poco más Porque si lo bajo un poco más Se queda a la misma altura que este Bueno, me tengo que fijar más en esto, yo creo Más que en la luz que Que proyecta Ahí están demasiado juntas Así A lo mejor esta es grande Y esta mediana Mejor hay que combinar Los dos, en plan Ahora poner Otra aquí Pero es que esta no está No está en el centro, está un poco más para abajo No está en el centro No está en el centro No está en el centro Desde luego es original el pool, no había visto nunca un pool de Ascide, es la verdad. Me debe de faltar algo, yo creo. A lo mejor alguno de los ojos que no he mirado. Aunque pensaba que los había mirado todos. ¡Nicora! Ahora me di cuenta de que puedes presionar estas mierdas. Lo de pulsar será con lo que se puede hacer. Lo que saque de las lentes. Vamos a probarlo. Es uno supergordo a la derecha. Y un punto al medio. Arriba. La pregunta es ahora, si pongo la lente aquí... ¿Qué veo? El cosmos. Pues que vienen los dioses del cosmos a comernos. Las entidades antideluvianas. Los leviatanes. Cthulhu. Subnigurad. ¿Cómo eran los otros dioses? No me acuerdo. Sumagorad. No me acuerdo. Ese creo que era el de Eternal Darkness, ¿no? Qué bueno el de Eternal Darkness, tío. Cómo se alinean los planetas para que saliera ese juegazo. Vale. Ahora la cosa es que tendré que usar estas estrellas... Para crear... La constelación. Pero ¿cuál es el punto base? ¿Cuál es el punto de referencia? No, hay una estrella aquí que es más grande que las demás. Suki, suki. Soy un puto crack. Great Scott, ¡oh, la referencia! Está bien hecho el shader de la textura del líquido. Ahora me teletransporta a otra dimensión. Seguramente. Bueno, está bastante guapo, ¿eh? Está chulo. Lo recomiendo bastante. Tiene pinta de durarnos como unas cinco horas, así que igual... Una rebajita, ¿no? Lo típico. Un bundle. Pero lo que está bien hecho, funciona bien. Va fluido. Tiene buenos gráficos, no sé. Para ser lo que es. ¿Sabéis lo que digo? Ojo, cachulo, míralo. Cachuli. ¿Qué viene, cachuli? Me han puesto como un cracker con una espada gigante, ¿o qué es? Espera un momento. ¡No! Venga, hasta luego. ¡Adiós! F... 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 Tengo poderes. Tengo que volver. Tengo que encontrar... ¿Quién es eso? ¿Qué tipo de criatura es esto? Solo escuchas la llamada. Tengo que... ...me mirar un mirad más. ¡La llamada de Cachuli!